La elección Paso 1 Mano derecha, sol Mano izquierda, do, mi, sol Paso 2 Mano derecha, sol Paso 3 Mano derecha, sol Paso 4 Mano derecha, sol Paso 5 Mano derecha, sol Paso 6 Mano derecha, fa Paso 7 Mano derecha, mi Paso 8 Mano derecha, re Paso 9 Mano derecha, do Mano izquierda, la, do, mi No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien os elegí Ya no seamos servos Sino amigos Permaneceres Para siempre Junto a mí Yo soy la verdad Soy el camino No me habéis vosotros elegido No me habéis vosotros elegidas